La diócesis de Valledupá realizará el próximo sábado 6 de mayo en el Centro Comercial Mayales Plaza un evento religioso denominado Espomaría 2023. ¿Qué es Espomaría? Espomaría es un evento de carácter religioso donde tendremos diferentes advocaciones de nuestra madre, la Santísima Virgen María. La Virgen es una sola, pero tiene diferentes advocaciones. ¿Qué es una advocación? Pues la manera como ella se ha presentado en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo. Pues esa es una actividad que vamos a realizar, ya la hemos venido realizando años anteriores, ese es el cuarto año que tendremos esta actividad de Espomaría. Espomaría es, obviamente, pues el señor Obispo, el señor Oscar José, es el garante de toda esta actividad mariana. Gracias a Dios tendremos la presencia de él a las 4 de la tarde. Esta actividad la vamos a realizar en el Centro Comercial Mayales Plaza. Damos gracias a Dios también que se nos permite, por segundo año, poder hacer esta actividad ahí en este Centro Comercial. ¿Qué es lo novedoso? Pues lo vamos a realizar en una parte donde relativamente, pues, convergen son puras actividades diferentes, actividades religiosas, aunque gracias a Dios todos los domingos el padre Luis Alfredo celebra la Eucaristía ahí. Lo novedoso, pues, gracias a Dios en esta cultura vallenata siempre hay la novedad de presentar algo nuevo. Y, pues, nosotros como Legión de María, porque es una actividad que está a cargo de la Legión de María, llevar a las personas que vayan a visitar el Centro Comercial, que se encuentren con esta sorpresa, esta actividad religiosa. Bueno, ¿qué van a encontrar? Bueno, estaremos a partir de las 10 de la mañana dando apertura. Estaremos entrando, como llamamos nosotros, haciendo apertura con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Tendremos las diferentes actividades. A las 10 de la mañana la apertura. 11 de la mañana estaremos haciendo la bendición de altares. A las 12 del mediodía tendremos un cenáculo mariano, es decir, tendremos el Santo Rosario con el Santísimo expuesto. Luego tendremos, a las 2 de la tarde, hay una sorpresa, una charla mariana, que va a ser dirigida por una laica, que nos va a contar su experiencia, la experiencia que ha tenido en la Iglesia, pues, obviamente, a través del acompañamiento de María. A las 3 de la tarde también tendremos el Rosario de la Divina Misericordia, que estará dirigida por un sacerdote, el Padre Roger, el Padre Director Espiritual de la Renovación Católica Carismática. Y, bueno, a las 4 de la tarde estaremos haciendo el traslado, porque iniciaremos en la etapa 1, pasaremos a la etapa 2, donde la presencia del Señor Obispo, que nos confirma en la fe, celebrando la Eucaristía. Vamos a encontrar allá, por ser un centro comercial, pues, no nos permiten, de alguna manera, pues, tener ventas de manera exterior. Pero sí, las hermanas Clarisas, que tienen ahí una pequeña isla, ahí tendremos la presencia de ellas, y estarán con rosarios, con imágenes. Y, obviamente, pues, algo hermoso que vamos a tener, y es formación. Porque, aparte de que van a estar las advocaciones, estarán diferentes personas, diferentes realidades, porque hemos querido vincular a todos los movimientos marianos, que caminan en la diócesis de Valledupar, a los lazos de amor mariano, la natividad de María, los cenáculos, y, obviamente, pues, los que somos los pioneros, la legión de María. Entonces, va a ser un acto de formación. Si tú quieres conocer un poco más de la Virgen María, pues, yo te invito a que te acerques, porque es formativo también. Es formativo, vas a encontrar con personas preparadas, que cualquier pregunta que tú les quieras hacer, pues, vas a encontrar quien te responda las preguntas.